Un macabro hallazgo se registró en el municipio de La Jagua de Hibirico, centro del Cesar, en donde un hombre de 62 años fue asesinado y enterrado en un tanque de almacenamiento. Al parecer, los responsables de este crimen serían dos sujetos de nacionalidad venezolana allegados a la víctima. La víctima del atroz crimen fue identificada como Jorge Luis Jiménez Sánchez, oriundo de Pueblo Nuevo en el departamento de Córdoba. De acuerdo a las primeras versiones preliminares, el adulto mayor de oficios varios y residente en la invasión 11 de noviembre, supuestamente fue asesinado por dos sujetos de nacionalidad venezolana, quienes se ganaron la confianza de su víctima para vivir bajo su mismo techo y posteriormente asesinarlo. De estos presuntos homicida, no se tiene conocimiento, toda vez que no se encontraban en la vivienda. El cuerpo fallado por el hermano de Jiménez, quien estuvo intentando contactarlo y al no encontrar respuesta comenzó a revisar minuciosamente la vivienda, encontrando el tanque semienterrado, y al penetrarlo con una varilla, este emanó un olor putrefacto. Se presume que el cadáver tendría alrededor de 48 horas dentro del tanque de 55 galones. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por el CTI, quienes condujeron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.